Estamos discutiendo por qué es que algunos creen que pueden tener privilegios ante la ley, por qué algunos creen en esta Argentina que se ha expresado mayoritariamente por la igualdad, por el reconocimiento de las diferencias, pero por la igualdad, por qué algunos creen que pueden salirse de esta interpelación a las mayorías. Esto es lo que estamos discutiendo. Clarín no es solamente un diario, como dice el Spot, lean la nota de Barcelona. Clarín no es solamente un diario, lo sabemos muy bien, lo vamos a saber el 8 de noviembre, claramente, digo ahora, me ha pasado, lo sabemos, lo sabemos en la historia. O sea, es un grupo que se ha concentrado pidiendo la igualdad, que ha concentrado comprometiéndose con crímenes de lesa humanidad. Lo que haga Clarín el 7 de diciembre, permítanme decirles, así como lo que hizo hasta ahora, o lo que puede hacer después del 7 de diciembre, no lo decide Clarín solo. Esto se decide en función de una estrategia regional, por lo menos, para ver qué es lo que van a hacer y cómo van a defender ese bastión de esta pelea que tiene el poder dominante y que tiene a Clarín como uno de sus elementos en la región. Clarín es parte de una estrategia internacional de la cual Clarín hoy en Argentina es simplemente el personero. Ellos responden a esa estrategia y esa estrategia no puede permitir que le saquemos de la cancha a su principal jugador, porque necesitan operar también en Argentina. El próximo ataque contra el gobierno argentino no lo va a hacer el grupo Clarín, lo van a hacer todos estos medios al unísono. Univisión en Estados Unidos, el grupo Cisneros con sus medios en Venezuela y todos los que tienen el resto de la región, lo va a hacer O Globo, lo va a hacer Televisa. Contra todo eso estamos peleando. Contra todo eso, derrotar a todo eso significa que esta ley de medios se puede aplicar y se cumpla. Esta es la pelea. Hace un rato un periodista me preguntaba si yo no pensaba que la ley de medios podía ser un instrumento de interferencia con la libertad de expresión. Y yo le decía, eso es un juego de palabras, porque lo que interfiere con la libertad de expresión es la monopolización del poder mediático tal como existía en el periodo anterior a esta ley. Esta ley lo que va a hacer, o lo que va a ayudar, lo que va a intentar hacer es una transformación en el sentido de democratizar internamente el campo de la comunicación. Y ese tipo de democratización ahora se lo plantea como una interferencia con la libertad de expresión, lo cual es absolutamente absurdo. Y esta es una batalla que no podemos perder. El 7 de diciembre tiene que ser una victoria resonante.